Bueno, dale que va Muy buenas a todos, les doy la bienvenida a mi canal Mi nombre es Per Casas Y en el día de hoy tenemos el primer video de Proyecto PAN 2024 Poesía Bien, a ver Esto es así Vamos a sin vueltas y vamos al punto señora Porque después estoy 20.000 horas grabando Y tengo que editar lo más grande de este planeta Así que bueno, vamos a empezar A ver, yo como ustedes ya saben El Proyecto PAN del año pasado estuvo en esta canasta Y están acá los productos que tenía Y bueno, ahora tenemos este nuevo proyecto Y como es nuevo proyecto lo vamos a poner en este neceser Vamos a probar, vamos a cambiar la caja Y lo voy a poner acá que está vacío en este momento Y lo vamos a llenar de productos Bien, ¿cómo me voy a manejar? Pues bien, me voy a manejar de la siguiente manera Voy a actualizar O sea, yo subo este video ahora en enero Es el primer video de Proyecto PAN Y lo voy a actualizar en marzo En marzo voy a actualizar este proyecto O sea, voy a hacer un mes sí, un mes no Un mes sí, un mes no Y así vamos Entonces, de enero se vuelve a actualizar en marzo ¿Cómo va a ser la actualización? Pues bien, la actualización va a ser Yo voy a poner productos Que ahora los vamos a ver Yo les voy a mostrar cuáles son los productos Que voy a poner en este proyecto Pero en marzo cuando traiga la actualización del proyecto Voy a cambiar los productos No van a ser los mismos O sea, puede que haya alguno que vuelva a repetir Otros dos meses más O no Posiblemente no Y lo cambie O sea, eso lo voy a ir viendo A medida de ir cambiando productos En realidad, no quiero Quiero probar a ver cómo me va con el cambio de productos O sea, no encerrarme a terminar ciertos productos Aunque sí debería Pero quiero como darme ese aire también nuevo Con otros productos Para no agobiarme con los mismos Entonces, bueno Ver y probar A ver si así me funciona Porque el año pasado no me funcionó Está bien que el año pasado estuve como enfocada en otras cosas Hizo que O sea, eso hizo que no pueda Entonces, bueno Vamos a ver si este año así logramos terminar productos Quien dice que pueda terminar Entonces Voy a empezar a mostrar Y a llenar este Neceser de productos Para este nuevo proyecto PAM Que empieza este año Vamos a empezar Vamos a empezar por orden de aplicación Esta vez En el proyecto Solamente voy a poner maquillaje O sea, mi proyecto PAM De enero a marzo Va a ser maquillaje Vemos Si en la actualización Luego en marzo Incluyo otra cosa Pero por lo pronto De enero a marzo Va a ser solo Maquillaje Entonces Orden de aplicación Base de maquillaje ¿Cuál voy a poner? Esta La de fases La de fases En tono medio 22 Esta va a ser la única base de maquillaje Que voy a poner ¿Por qué? Porque esta base Desde que me la compré No la usé nunca O sea, nunca utilicé esta base No tiene uso esta base Tiene swatch Nada más hechos Entonces No Única base Esta Fases Tono Medio 22 Polvos compactos Va a ser la misma El mismo polvo Que estaba utilizando Este sí Lo voy a dejar Lo voy a dejar dos meses más A ver si puedo avanzar Un poquito más Porque Sí veo avances Pero bueno No gran cosa Porque obviamente son polvos Entonces No veo Voy a dejarlos Estos dos meses O sea, de enero a marzo Voy a dejar el mismo Después veo si cambio Pero por lo pronto Seguimos con el mismo polvo Que yo lo utilizo Tanto Como polvo para sellar Y base Utilizo las dos cosas Entonces Bueno Medio que acá Si tengo un dúo Ahí Medio ahí Entonces bueno Nada Estos dos Bien Corrector Corrector Voy a poner este Voy a seguir con este Que es en tono medio El de Natura Que tiene relativamente poco Vamos a ver si lo puedo terminar Máscara para pestañas Vuelvo a dejar la misma También hasta marzo A ver si consigo terminarla Las fases Que ustedes ya saben Que ya la tenía En el otro proyecto Así que la sigo dejando Bueno Voy a volver a incluir Otra vez El lapicito Mini micro De fases A ver si lo puedo terminar En una de esas Puedo hacer otra vez Los delineados A ver si Bueno ¿Qué más? Don Gato Como dice mi abuelo Para labios Voy a incluir Voy a volver A poner Mi labial Delisius De Avon El de Color Tren El Caramelo Fresh Que no le queda Casi nada Y lo voy a incluir A ver si lo termino En estos dos meses Y es lo único Para labios Que voy a incluir Rubor Rubor Voy a incluir Este El único También Porque Yo El último Tramo Del proyecto Pan Incluí Este También Que todavía Lo tengo acá Este Que es el Durazno Que lo puse Porque es viejito Pero a mi me encanta Pero cuando incluí Este Este ya No lo utilice Más Entonces No Solamente voy a incluir Este A ver si Puedo utilizarlo Más Porque realmente No bajo nada Porque aparte Es tan pigmentado Que no No se usa Casi nada Así que Voy a incluir Este Por estos dos meses Y después Vemos si lo cambio O no Iluminador Voy a volver a poner Los mismos dos Que ya había puesto El de Natura Acuarela Este que Bueno Ahora forma parte De la familia Una Que tiene forma De ostra Este Pero bueno Yo lo tengo De acuarela Y este De Natura Una Que es el líquido El tono Rosé Voy a volver A incluir Los mismos dos Porque la verdad Que si quiero Darles su uso Este Rosé Quiero ver Si lo puedo Terminar Porque Es bastante Viejito Ya Es bastante Viejito Y bueno Nada Quiero terminarlos Bueno Este Si me gustaría Terminarlo Pero bueno Cada En este En esto Tengo iluminador Pero como para 20 vidas más Pero bueno Voy a ver Si lo puedo Avanzar En estos dos meses Así que bueno Vamos a ver Que hacemos Con estos dos Iluminadores Bueno Y lo que me falta Es contorno Que el contorno Lo que voy a usar De contorno Es este contorno Que no se ve En nada Es el contorno SK De De violeta Larga duración Dice Es el Contourin Que sería Este Tono Que es así Retractil Así se levanta Es este Tono Que me encanta Lo usé Para el 24 Me puse este Para el 24 Y la verdad Me encantó Porque o sea Es súper sutil Pero se nota Que tenés contorno Hecho Y se difumina Súper rápido O sea Haces así nomás Ya se difuminó No, no, no Es espectacular Y es construible Porque yo me puse Un poquito Y como que No se notaba Que tenía Pero me volví a poner Y ahí Si Excelente Así que Lo voy a poner Pero este No O sea Este no va a contar Como proyecto Digamos No es que lo quiera Terminar Y así La verdad que no Pero obviamente Que va a formar Parte de los Maquillajes De este proyecto Que no son muchos Pero Voy a probar A ver Hacer esto Así Muy puntuales Productos muy puntuales Para utilizarlos Realmente Porque O sea En vistas De que puse Variedad De productos No utilicé ninguno Entonces voy a ver Si haciendo Haciendo esto De Focalizando Tipo Pim 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 Muy poquitos productos Voy a ver Si así Puedo avanzar Con realmente Que es lo que yo quiero Estos productos Que si son antiguos Yo quisiera Terminarlos Entonces voy a ver Si puedo avanzar Y ver Vamos a ver En marzo En la primera Actualización De este proyecto A ver Que pasa A ver Si logré avanzar Si logré Terminar algunos O ver En una de esas Si lo puedo seguir Utilizando por dos meses más O cambiarlos Porque me doy cuenta Que no tiene sentido Tenerlos Y bueno Rotarlos por otros O sacarlos De mi colección Eso lo vamos a ver En marzo Así que bueno La verdad Fue bastante rápido La decisión Porque digo Bueno Esto va a ser así Ya lo venía yo pensando Así que bueno Voy a cambiar el neceser Porque esto es muy grande Y no tiene sentido Porque Miren Ocupa menos de la mitad Del portacosmético Si no tiene No tiene sentido Así que bueno Acá están Todos mis productitos Para este nuevo proyecto Y bueno Vamos a ver Cómo nos va En la primera Actualización De marzo Veremos cómo nos fue Así que bueno Nada Hasta acá Llegó este video Espero que estén Muy bien Nosotros nos encontramos En el próximo video Les mando Muchos besos Y espero que estén Muy bien Adiós